Representantes de líneas navieras de diferentes puntos del continente visitaron el puerto de Progreso como parte de las actividades del Congreso de Cruceros del Caribe. Los empresarios pasaron un día conociendo el puerto de Progreso, lo que incluye un almuerzo en el restaurante La Antigua. También observaron el baile folclórico, conocieron el malecón y el muelle fiscal. Les estamos demostrando a nuestros visitantes los atractivos que tenemos aquí en la costa. Acabamos de ver el baile folclórico con el ballet de aquí de Progreso y estamos a punto de subirlos al muelle fiscal para que les hagamos un recorrido sobre un día de crucero aquí en el puerto de Progreso. ¿Qué son los representantes? Son representantes de líneas navieras, vienen desde Las Bahamas, Costa Rica y los traemos hasta acá. La dirección de turismo espera que más líneas navieras se unan a los destinos que el puerto ofrece, ya que traería mayor oportunidad para el comercio turístico y la economía local. Cabe mencionar que un nuevo crucero de la línea Carnival llegó el viernes al puerto. Se trató del crucero Dream, que fue desviado de su destino original debido al mal clima, por lo que llegó al puerto de Progreso, lo que trajo una buena jornada turística. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.